A manota de quebranto, a ver a mi jaula de guay ya Porque en arco y consuelo, mi linda paloma blanca A manota de quebranto, a ver a mi jaula de guay ya Porque en arco y consuelo, mi linda paloma blanca A chumirón dorotopay, a perderte mala esperanza A manota de quebranto, a ver a mi jaula de guay ya Ingrata paloma blanca A chumirón dorotopay, a perderte mala esperanza A manota de quebranto, a mi jaula de guay ya Ingrata paloma blanca Mi amor tan decidido y agonista sin esperanza A chumirón dorotopay, a mi jaula de guay ya